¡Tiririririrí! ¡Aaay! 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 ¡Y hasta los hierros doble! ¡Ey! ¡Ey! ¡Presa! ¡Y en la casa un día! ¡Aaay! 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 ¡Y hasta los hierros doble! ¡Aaay! ¡Con la voz de bonita! ¡Aaay! 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 ¡No viniste a verme siquiera una vez! ¡Aaay! ¡Mañana me quitan la vía! ¡Aaay! 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 ¡Sévenida! Por Dios que me vuelvo loco, quitarla de mi presencia, por Dios que me vuelvo loco, no soy dueño de mi conciencia, ni de mi corazón tampoco, y adiós. Le pido clemencia, que se muere, que mi corazón se muere, y yo le digo, le digo, que se muere, que se muere, que quiero morir y vivir contigo. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, 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 ole, ole, ole! Y Dios de todos los clavaban Que los quitos son los castigos Que pasaran las buqueras Las fatigas de la muerte Y a todos que se la movieron Por vivir como los locos Pero mis hijos sentidos Por vivir como los locos Pero mis hijos sentidos Y yo te voy a pedirle a Dios Que si no podía olvidarte Que la razón me quitará Pero mis hijos sentidos Y eso no podría ser Quiero, hermanos, este diadrao Cuando yo te conocí Yo te miré a ti mil veces Y tú no me viste a mí Y desde aquel mismo instante Yo me enamoré de ti Y tú te fuiste tan campante Sin esa cuenta Y entonces Y entonces empezó Yo de tenerte Que he pescado Y ahora que ya te he encontrao No me vayas a fea No te pío que me quieras Ni tampoco que lo intente Solo que pío gitana Que me déjame Que me déjame ¡Alte! 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 Y el río Guadalquiví Se quejaba Y una mañana ¡Alte! ¡Alte! Me tengo que decidir Y entre Sevilla y Triana Y no sé cuál era ella Quiero que me diera Quebrarse con la honda Y en primavera ¡Vale! Sevilla Y el río Guadalquiví Dorilla, orilla Dorilla, orilla Y una duerme en Triana Y la otra en Sevilla Y la otra en Sevilla ¡Ay! ¡Qué dolor de mi Triana! Ay, qué pena de mi triana, de mi triana, se lo vio. Muchos consejos me dieron mi gente, mis amigos, y no los quise. Y yo no los quise, muchos consejos me dieron, por uno que te contó flamenca, me aborrecía. Sevilla, y el río Guadalquivir, de orilla a orilla, de orilla a orilla, y una rueda en maitriana, y la otra en Sevilla, y la otra en Sevilla, ay, qué dolor de mi triana, ay, qué pena de mi triana, de mi triana. Sevilla, Sevilla, Sevilla. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga! 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 Señor juez que no es yo, yo no he hecho ningún daño. Señor juez que no es yo, ya es que como yo soy gitano, que a mí me quiere ir buscar un lío. No es yo igual arma, estoy en un auto para en tu vida, él hacme lo que se quiere decir. Ya eso es uno de los que, yo… A mí como uno, que te ville diferente, de mi cara a sentDrive de Communist90, Y aunque la crea dormía, tiene rea años y baña. Y en mi nombre Andalucía, y tú bebes, besábenlo España. Y en mi nombre Andalucía, y tú bebes, besábenlo España. Y en mi nombre Andalucía, y tú bebes, besábenlo España. Y en mi nombre Andalucía, y tú bebes, besábenlo España. Y en mi nombre Andalucía, y tú bebes, besábenlo España. Y debajo del puente retumba, retumba, retumba Retumba, 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 retumba el agua Hay corremiento y descansito, hay corremiento y descansito Y andando aquí para allá De feria, en feria vendiendo, cuantas veces no he soñado Viendo jugar a los chiquillos y yo sin poder jugar Y exclamaba Y así un rey moró Cuando de granada se fue Y así un rey moró Si nunca más te veré Pa' que quiero yo mi sol Ay, granada de mi querés Tu carita es de cristiana Que llevas a mí y persona Y a tu campo Y a tu campo Oh, 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 oh De ir batallando y 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